Soy igual que tú, soy igual que tú, me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas nota, lo hiciste ayer Como yo lloraste, yo también lloré, no te sorprenderás Soy igual que tú, soy igual que tú, me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas nota, lo hiciste ayer Como tú lloraste, yo también lloré, no te sorprenderás